Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el tema de la Superliga, según ESPN la UEFA con su presidente Alexander Zeferin al mando sigue amenazando a los clubes rebeldes, la máxima organización de fútbol europea sancionará todos aquellos equipos que sigan vinculados al proyecto de la Superliga con una sanción de dos años de cualquier competición de la UEFA, es decir con dos temporadas sin poder jugar la Champions League o Europa League. Si la amenaza se hace oficial seguramente no volveremos a escuchar que un club sigue dentro ya que la Champions es fundamental para los equipos grandes de Europa, económicamente hablando. En el video anterior les informamos que los rumores sobre la llegada de Zinedine Zidane a la Juventus siguen aumentando, es por eso que el Real Madrid ya tendría un sustituto e incluso la prensa española asegura que ya tienen el sí de este entrenador, se trata nada más y nada menos que de Jürgen Klopp actual entrenador del Liverpool. El alemán estaría encantado de dirigir al Real Madrid ya que su temporada con el Liverpool ha sido nefasta, además de tener mala relación con grandes jugadores con Mohamed Salah. El Liverpool se encuentra en séptima posición con pocas posibilidades de lograr clasificarse a la siguiente edición de la Champions. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que Klopp es mejor opción para sustituir a Zidane? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Real Madrid ha comenzado la operación salida, hay varios nombres que la directiva quiere fuera, entre ellos Eden Hazard. El club escuchará ofertas por su delantero. La paciencia ha llegado al límite y prefieren recuperar algo de dinero de lo que pagaron por él y utilizarlo en fichajes verdaderamente galácticos como podría ser Kylen Mbappé o Erling Haaland. Veremos si algún club llega al precio a la Real Madrid. El Barcelona no está contento con Junior Firpo y el lateral izquierdo saldrá del equipo este verano casi con total seguridad. La intención de ganar algo de dinero por su traspaso no cumplió las expectativas en las dos temporadas. Ahora el Barcelona buscaría un reemplazo y ya han puesto la mirada en Cayo Enrique. El carrilero zurdo del Mónaco se ve muy prometedor. Ha sido titular indiscutible y apenas tiene 23 años, aunque su valor de mercado es de 10 millones de euros. Se comenta que el Mónaco valora venderlo en unos 20 millones de euros. José Mourinho lleva pocos días al frente de la Roma y ya empieza a planificar un equipo a su gusto. Uno de los primeros cambios que hará el técnico portugués es abrirle la puerta de salida a Lorenzo Pelligrini. Sin embargo, estas son buenas noticias para el Liverpool. Desde hace tiempo, el equipo inglés lo pretende. Su contrato finaliza en un año, por lo que podría llegar al Liverpool como sustituto ideal de Wijnaldum, que se irá al Barcelona en los próximos meses. Leutaro Martínez es uno de los grandes protagonistas del Inter. Para conseguir el título de la Serie A, concedió una entrevista donde reveló por qué no fichó por el Barcelona. Estuve cerca de Barça. Fueron cosas muy importantes para mí, pero al final el Barcelona tenía problemas económicos. Ahí fue donde tomé la decisión de quedarme en Inter. Por suerte, pude conseguir un título. Aseguró. Lucas Hernández concedió una entrevista donde analizó la temporada, el momento por el que pasa su equipo y también del futuro. Con la marcha de David y Jerome, creo que jugaré más partidos de central. Es una posición que me gusta y a la que estoy acostumbrado. La próxima temporada será buena. No tuve el tiempo de juego que quería desde el principio. Jugar partidos consecutivos me da confianza. Aseguró. En pocas palabras, celebra la salida de sus compañeros ya que tendrá más oportunidad. El Barcelona femenil ha renovado a la portera Sandra Paños hasta verano de 2024. De esta manera seguirá defendiendo la camiseta catalana por tres temporadas más. A sus 28 años no deja de romper récords con el Barcelona. Terminamos con el Barcelona. El cuadro catalán está negociando refinanciar los 500 millones de euros de deuda. Esto con la intención de amortizar los 200 millones que tienen abonos y otros 280 millones con diferentes entidades financieras. Además, reduciendo el tipo de intereses para no aumentar la deuda total que asciende a los 1.173 millones de euros. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambris. Sígueme en Instagram, Brandon y un bajo Ambris. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.